Para Pamela, continuaremos desde aquí por nuestra cuenta Gracias, Pamela Me ha encantado Me alegro de poder ayudaros Por cierto, esto está en segunda pista también Vale, sí Cuanto brillo hay en la calle, macho ¡Crona! ¡Cuidaos, por favor! ¡Sí! Él lo sé ¡Hockey! ¡Vamos! ¡Yupo! ¿Qué pasa? ¡Yupo! No, no es nada ¡Crona! ¡Gadio y sus planes! ¡Tenemos que acabar con todo eso! ¡Sí! Bueno, vamos a ver qué tan largos son los dos últimos fantasmas Bajo un poco el volumen porque yo no me escucho casi nada Y si no me escucho yo casi nada, pues Menos Vale, a ver Última zona La zona más difícil del juego seguramente ¿Esto como que resbala? ¿Esto qué es? ¡Ahí va! Vale No sé para dónde voy a ir Un laberinto Este episodio se ve largo, ¿verdad? Se va a ver largo, eh, seguro ¡Cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yupi! Bueno, un punto de daño No pasa nada ¡Cabrón! ¡Mierda! ¡No! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Todo por coger al mierda! ¡Casi me muero! ¡Oh! ¿No he cogido las gemas? ¿En serio? ¿En serio? ¡Salta! ¡Uh! ¡Ah! ¡Amigo mío! Que hay que coger esa... Hay que romper esas cosas Para pasar de nivel Bueno, ¿qué cara ponía? ¡Ah! Vale, lo pillo Venga, pues vamos por aquí ¡Amarillo! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esa me da! Vale Igual no tenía que haber unido por aquí, ¿no? ¿O sí? ¡Oh, macho! De verdad, no Un laberinto no En serio Es que me dan asco Me dan... Son sídados ¡Buah! Verde y azul O sea, son tres Tres más, macho Hola, venga Eh... Hostia, pedazo de pájaros ¿No? Que hay ahí, ¿no? ¡Ah! Necesito el verde Y volver para atrás Coño Fuera Mira, buena vida Va a ser un laberinto muy grande Y me apetece poco y nada Laberintos de este estilo En estos juegos No porque sean aburridos Sino porque Ya para un directo O sea, para un directo Para un vídeo 18 vidas ¿Cuánto tarda en morir? Siempre que lo digo Me muero Toma ¡El azul! Qué bueno Adiós Ah, ahora puedo volver Para atrás, ¿no? Ahora que lo pienso, ¿no? Cabrón Creo Vale Vale Vale, mira El azul Perfecto 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 Será el verde Y luego el amarillo Seguramente Pues va a ser más corto De lo que yo pensaba Esto Hombre No voy a coger La mierda de bicho Pero ¡Venga! Bueno Me ha salvado Quiero eso ¡No! ¡Ahí va la hostia! ¡No! Esto es muy tramposo Muy, muy, muy Tramposo Ven aquí, chiqui ¡Puta madre! ¡No me da, ¿no? Vale Eh... Muy complication ¿No? ¡No llega! Menos mal Un punto de control Me vendría bastante bien No me jodas ¡Ah! Pues se verán de tirarme otro, ¿no? Sí, mira ¡Bien! Ahora iba a decir Ahora es cuando baja Y me da ¡Buah! Una vida Algo, es algo Eh, mira El mierda Y... ¡Qué cabrón! ¡Una vida! Vale Aquí... Ah, vale Ya me acuerdo Tengo todos No, me falta uno Me faltará el de más adelante Seguramente No Aquí tú ¡Buah! Pedazo de vuelta Que me tengo que dar Ahora, ¿no? Pedazo de vuelta Chaval Casi me he caído Yo por ahí no he ido ¿No? Tampoco No, no me suena haber ido Por ahí Fuera Fuera Y mira Quedan dos Hola, prengao Adiós Había roto ya todos, ¿no? Dime que sí No, falta el amarillo Falta el amarillo Para poder subir arriba A mí nos dan vida Saben que esta zona Es un poco Puta Hago salo ¡Buah! ¡Buah! No llegué a cogerlas No llegué a cogerlas En múltiple de cuatro O sea, de dos ¡Buah! ¡Oh! Aquí no llego, ¿no? No llegaba con saldo Vamos, hago ¡Dios! ¡Tengo todos! ¡Espera! ¡Tengo todos! ¡Espera! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Blau! ¡Blau! ¡Me da exactamente igual! ¡Me he muerto! ¡Me da igual! Porque ya sé que ese es el último Este antes me había dado Con lo cual Venganza ¡Vay, hombre! ¡Es que resbala, tío! O sea No me gusta que resbale el personaje ¿Sabéis? Como que no lo controlo bien ¿En serio? ¿Qué puto? ¡Oh, Dios bendito! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Bueno Eso no Vale, eso no desaparece Eso sí ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! Que acabe este sufrimiento Ya Vale, va a acabar ya Pero mal Todavía no Espérate ¿Por aquí? ¿Cómo coño subo yo ahí ahora? ¿Hola? Vale, es venir por aquí ¡Joder! Coño, es verdad Que aquí vi una estatua Y no me acordaba de ella Vale, iba a decir Suena corazón, sí Su corazón, eso ¿Hay que romper esto? ¡Oh, Dios! Menos mal Bueno, espero que la siguiente pantalla no sea tan larga, por favor Si coleccionabas todos los personajes, creo, creo que si coleccionabas todos los personajes Creo que había una pantalla extra que era la pantalla del último personaje Y era como la más difícil, no sé qué historia La hora de la renovación Pasaje de la presa ¡Señor Huepo! ¡Señor Huepo! ¡Oh, señores! ¡Os estábamos esperando! Un sujeto llamado Gadio Se apoderó de nuestro reino ¿Qué? Nos descuidamos Atrapado a Felisa ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Huepo! ¡Huepo! ¡Krona! ¡Soy realmente! Es una chica Le prefiero a... Como antes En realidad soy el príncipe de Berro El reino de la luna ¿Qué? Pero 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 El espíritu de la niña fue un muy... Mi disfraz Tenía un motivo para salir del mundo exterior ¿Un motivo? Lo siento No puedo decir nada por ahora Pero te prometo Te prometo que te contaré todo más adelante ¡Huepo! Solo quiero que confíes en mí Un poco más ¿Puedes ayudarme un poco más, Krona? ¡Huepo! ¿De qué estás hablando? Somos amigos para siempre ¿Verdad? ¡Krona! Gracias ¡Huepo! Has encontrado un mes desde el único ¡Sí! ¡Madre! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vale! Le prefiero así No te voy a mentir ¡Madre! ¡Por favor! ¡Ve a un lugar seguro! ¿La madre está andando? ¡Vuela! Porque no sé lo que ya ha puesto Ni siquiera ¡Huepo! ¡Contamos contigo! ¡Sí! ¡Hala! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Cómo ha cambiado la música! ¡No! ¡De repente! ¡Vamos para allá! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me la he visto venir! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No lo veía! ¡No he visto el precipicio, tío! ¡Mira! ¿Lo veis vosotros? ¡Buah! ¡Casi me lo vuelvo a comer otra vez! ¡Hostia! ¡Que me la como otra vez! ¡Que es que no se ve, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vrum! 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 ¡Vale! ¡Pues hay que venir por aquí! ¡Supongo! ¡Joder! ¡Tío! ¡No sé! ¡Vale! ¡Qué cabrón! ¡Viene a por mí! ¡Que se alta mejor que yo! ¡No me mates! ¡Buah! 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 Espérate, eh Espérate ¡No! ¡Qué cabrón los pinchos, tío! ¡Buah! ¡Chaval! ¡Esta se complica! ¡Esta se complica! ¡Me gusta! ¡Pero se complica! ¡Venga, hombre! ¡Ven aquí! ¡Y déjate de tonterías! ¡Hay que ir por el otro lado! ¡Ah, qué bien! ¡No puedo! ¡Vale! ¡Espera! ¡Que no puedo ir con este! ¡Hombre! ¡A ver! ¡Pues si no da tiempo, tío! ¡Mal, eh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Eeeh! ¡Uy! ¡Joder! ¡Me he quedado con un golpe! ¡Aaah! ¡Qué jodos! ¡Cabrón! ¡Oh! 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 ¡Pero por qué lanzas dos! ¡Coño, puta! ¡Toma! ¡Por tonto! ¡Ahí va! ¡No ha sonado algo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué cerdo es el... ¡El puto pájaro! ¡Como me dé el mierda seca de abajo! ¿Todo porque me he puesto ahí? ¡Mal, eh! ¡Mal! ¡Mal! ¡Hombre! A ver, pues... Puede pasar, ¿eh? No vamos a mentirnos. Pasar puede. Vale, a ver. Hay dos... Pincho. No, tres pinchos. Vale, lo pillo. ¡No! ¡Vaya, por Dios! ¿Vienes? ¡Ahí! ¡Yuhu! ¡Ah! Era pa' esto. Bueno, tres vidas. Y la cuerda. ¡Ah, mira! ¡Ha desaparecido! ¡Coño! ¡Acaí un precipicio! No me jodas que tengo que hacer los tres, ¿no? Los tres precipicios. Sí. Tengo que volver tres veces. Vaya por Dios. ¡Vaya, sube! ¡Sube! Tres vidas. Un checkpoint. ¡La, la, 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 la. ¡Oh, no, tío! Esto no. ¡Costia! ¡No, venga, tío! ¡No! ¡Me cago en la vida! Tengo... Bueno, la tengo que coger aquí. No llego. Bien. Bueno, pero le pegué. ¡Llega, por favor! Arigato. No te mato. Venga, hombre. ¡Ah! ¡Hostia! Vale, creo que ya se lo voy a gastar. Había que hacer esto, claramente. ¡Ah! Y esto luego otra vez más, tío. ¡No! Bueno, no ha pasado nada. Hay 14 vidas, así que... ¡Una vida! ¡Buah! Otra más. De lujo. Ah, qué bien. No me ha dado mucho, ¿verdad? Vale. ¡Ah, vale! Tengo que subir arriba. O sea, tengo que subir aquí. Oye, no había visto la... Ahí va la madre que me pareo. ¡Ay! ¡Qué susto me ha pegado! Vaya. Vaya. ¡Quieto! ¡Venga, baja, tío! Vale, hay que esperar a que baje el otro. Vale, perfecto. ¡Pillao! ¡Oh, tío! ¿En serio? ¡Pillao! ¡Ja! 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 ¡La primera, chaval! ¡Falcí en primera! Bueno, ahora espérate. Porque queda un tercer... Un tercero... No, otro. Espera. Había que hacer más. Ahora había que hacer el puzzle este. Y luego otro más. ¿En serio? ¿En serio? ¡Está en el fondo, tío! Y encima me he resbalado. Vale, que bien. ¿Estamos tontos? Joder, macho. ¿Y cómo se hace esto? No va a dar tiempo, ¿sabes? No va a dar tiempo. O si da miedo. No, mira. Pues se... Tarda un poco, ¿eh? Así no, ¿eh? Buah, tío. ¡Qué asco de puzzle! Y el tercero será peor. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Ah, qué bien! Oye, mira. Me está tocando... ¡No me toques los cojones, eh! Menos mal. Que era como he pensado. ¡Ay, cómo tengo el gatete aquí! ¡Una! Y jefe final. Vamos allá. Espérate. Es que me veo que el último va a ser... Un asco. ¿Os imagináis que no lo tenía el puto control? Me cagaría en todo Cristo. ¡No me jodas! ¿Qué era que...? ¡Ay! ¿Qué era como aquí? ¿Trabaja, este? ¿Hola? ¡Ah! Vale. Ojo, pues ahora hay que esperar. ¡Yuu! Cogí todos, venga. ¡Venga! Mira, este no me ha parecido tan complicado. Estoy así. Ya verás. ¡Ay, señor de mi vida! ¡Y se queda ahí! Vale. Creo que eso es lo que hay que hacer. Mira, me da igual que me dé. Hay vida de sobra que me dé. ¡Ah, qué bien! ¡Oye! ¡Oye! Vale. Vale. ¿Y aquí? Vale. Creo que ya se lo que... ¡Uf! ¡No! ¡Pero que no le da tiempo a disparar! ¡Ah! ¡Hijo de la caraputa, chaval! ¡No! ¡Mira! ¡De verdad! O sea, eso ha sido... Eso ha sido... Eso ha sido... Eso ha sido, vamos. Vale. ¡Vaya, que tú! ¡Ay! ¡De verdad! Es increíble que me pase esto a ver. ¡Me ha dado! ¡Venga! ¡El último lunar! ¡Venga, que estamos a punto de hacer esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gilipollas de mierda! Ahí está el puto control. ¿No? ¡Guaju! ¡Guaju! No, venga, hombre Tiene que aparecer uno ¿Cómo llego si no? ¡Eh! Que si no aparece uno aquí ¡No puedo llegar! ¿Me tengo que dejar morir? ¿Cómo va esto? Me tengo que dejar caer ¡Qué hijo de puta! Te tienes que dejar caer, o sea ¡Qué hijo de puta es el juego, de verdad! No, venga, hombre, no No, venga, hombre, no ¡Venga! Ya faltaría más que me dieran Dios, de verdad ¡Qué lentitud! ¡Más de estos! ¡No! No ¡No! 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 ¡Joder! ¡Asco de zona! ¡Asco! ¡Asco! Esto es lo que es ¡Puta sida! ¡Puta sida! Eso es lo que ha sido esto ¡Sida de mierda! ¿En serio? ¡Qué no! ¡Hijo macho! De verdad O sea ¿Me has calculado los saltos? No, ¿no? Quieto para que me caigo Hijo de... Es que de verdad ¡Ah! Que ahora venís lentos, ¿eh? ¡Ah, qué bien! ¡Perdona! Es que no lo entiendo, tío ¡Ah, que está de fondo! ¡Que está de fondo! ¡Qué cabrón! No, 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 no Venga, hombre ¡No! ¡Venga! ¡Venga! Es un cabrón Es que sé que... Mierda No, no me lo... No, no No puedo, ¿eh? No puedo, ¿eh? Supera mi paciencia, ¿eh? Supera mi paciencia esta zona, ya ¿Y qué le hago? Que no da... Que no da tiempo, tío No da tiempo Es que no le da tiempo No da tiempo Puto pelota Es que no, no da No da, no da No da tiempo Es que le doy al otro, tío No Guajú, guajú Cojones ¡Vaya! No da Es que no sé qué quieren que haga Guajú, guajú Guajú, guajú ¡No! No puedo, de verdad Se me supera esta zona No, mira, mira, mira Es una broma Es una broma, tío Es una broma Es una broma de mal gusto, ¿eh? Pero una broma de mal gusto Es una broma de mal gusto, tío Pero literal, ¿eh? Literal ¡Eah! Venga para allá, vamos Joder, de verdad Es que a veces pienso que me caigo No sé Bueno, me imagino que es el jefe final, ¿no? Me apetece poco y nada traducir ya, ¿eh? Pero poco y nada traducir, ¿eh? No voy a mentir Venga, venga ¿En serio todavía hay pantalla? Tío, pensaba que era el final, ¿sabes? Vale ¿Y qué iré con esta vida, no? Ah, estoy volando Ahora vuelo Pues estoy nadando Pronto 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 Naja todo El cristal Pesadilla Estará listo Pero ¿Qué tipo de sueño Es este? Un sueño Que nos afecta por pesadillas Debemos Debemos Eliminarlo Debemos Exterminarlo Para la creación Del perfecto Naja todo Un visitante Un viajero De sueños Tontos Qué divertido No me esperaba Que nos siguierais Hasta aquí ¡Gadio! Pero parece Que llegas Un poquitín Retrasado ¿Por qué Haces todo esto? ¿Por qué? Estoy harto De este estúpido Mundo Que despreficia Las pesadillas Y solo confía En los buenos sueños Esta es una razón Suficiente ¿Con qué derecho Tienes? ¿Con qué derecho Haces esto? Cuando Najatón Se ha restaurado Tú también morirás No me importa Y fui una vez Castigado por el mundo Esta vez yo Castigaría al mundo No Nunca Muy bien Sufre tu condena Bueno A ver Cómo se venza Esto La acabé ¿Verdad? Tengo que estar En el medio Entonces ¿No? ¿Tengo que estar En el medio O qué? Es que no entiendo Vale Sí Tengo que estar En el medio Está en el medio Y tirarle bichos O sea No tiene más Vaya ¿Quién lo iba a decir ¿Verdad? Me hacen la misma Todo el rato Voy a morir O sea No me lo hago Ni de palo Me quedaré En un golpe Que me lo veo venir ¡Ah! Veo hacer el ataque Tricolor ¿Qué cojones ha hecho? Va a hacer otra técnica ¿No? Me vendría bien vida ¿Qué cojones lo va a hacer? ¿What? Se veía venir O sea No es mi No Vamos No lo neguéis Se veía venir Al menos ya sabemos Que hay que estar En el medio No fuera Sino dentro Dice Chilay Tío No 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 Joder, no, tío. Lo que ha hecho es... Cuidado. Ahora es el rojo, ¿no? O sea... La música se ha parado de repente ahí. Eh, perdona. Yo le he dado, ¿eh? No. ¡No le da! No, me jodas. Vale, vale, vale. Vale, vendido. El rojo me ha vendido. Es muy fácil el mierda. Son jefes fáciles, tío. Lo que pasa es que se complica. El control lo complica, tío. No va... O sea, entre guerras va la clonua. No puede ser, de verdad. Yo flipo. Está vendido todo el juego, ¿eh? Todo el juego está vendido, tío. Tío, no podía... No, no podía haber durado antes, ¿no? ¿Qué pasa, niño? A ver si le doy. O sea, es que de verdad... Es la hostia, tío. Va a cambiar de fase, ¿no? La última fase. Verde, a ver qué hace. Verde, que te quiero verde. Perdona. Pero, ¿cómo lo cojo? ¡Ay, mi madre! ¡Menos mal! Y murió, ¿eh? Vamos al final, ¿no? Vamos al final, ¿no? Vamos al final.